Los cubanos, desde que empezamos a llegar a estas tierras de libertad, llenos de gratitud, trabajo y decoro, hemos construido en Miami, una de las ciudades más codiciadas del mundo, el primer centro de banca internacional en Estados Unidos, por encima incluso de Nueva York. Desde que llegamos armados con nuestro sueño de libertad, hemos aportado un mayor número de doctores que el resto de la población norteamericana, y contamos con el doble de congresista para nuestro modesto tamaño. En el campo empresarial, hemos sido el grupo inmigrante más exitoso en la historia de los Estados Unidos, y fue un cubano americano quien facilitó la captura de Osama Bin Laden. Muchos cubanos americanos han peleado bajo esta bandera en lugares como Vietnam, Irak y Afganistán. Este martes, 15 de marzo, respondamos en masa. No te dejes callar. Vota para que te respeten.